Las mesas directivas del Senado y también de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezados por sus respectivos presidentes, Álvaro Elizal y también Vlado Mirosevic, se reúnen con la Comisión Experta y el Comité Técnico de Advisibilidad del nuevo proceso constitucional. Vamos a la sede del Congreso Nacional en Santiago. Todos los detalles nos entrega Josefa Putnik. ¿Cómo estás, Josefa? Muy buenos días. Hola, Nico, ¿cómo estás? Así es, aquí estamos en la sede del Senado, específicamente acá porque este va a ser el lugar en donde los próximos tres meses va a trabajar la Comisión Experta, una comisión que está encargada de redactar el anteproyecto de nueva constitución. Acá podemos ver en las imágenes al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, también con los vicepresidentes. Ellos se reunieron recientemente con los 24 expertos que están encargados de redactar este anteproyecto, estos 24 expertos que, como les digo, hoy comienza su trabajo. Se reunieron ahora con la mesa directiva de la Cámara de... Perdón, la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió con el Senado y ahora comienzan ya a reunirse con los expertos en la antesala de lo que será la ceremonia de inauguración de este primer día de trabajo de Comisión Experta. Como les comentaba, la comisión encargada de redactar el anteproyecto de nueva constitución por los próximos tres meses. ¿Por qué los próximos tres meses? Porque ya está el 6 de junio, ellos deben tener este anteproyecto entregado y el 7 de junio ya comienza a trabajar el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional es un órgano, un segundo órgano, ya que también... En este caso se va a ser electo de forma democrática, de forma popular, a unas elecciones obligatorias que se realizarán el pasado 7 de... Estamos pudiendo ingresar, como ven, hay muchos medios de comunicación de todas partes, estamos ingresando ya hasta poder mostrarles lo que va a hacer y lo que está haciendo esta reunión, los 24 expertos, ahí ven cómo se abrazan con el Presidente del Senado, con la Cámara de Diputadas y Diputados, se reconocen. Este es el salón de los presidentes del Senado aquí en el Congreso Nacional, en la sede de Santiago, un salón que ya está preparado, como pueden ver, hay micrófonos en las mesas, hay wifi, incluso acá también máquina de café, donde van a poder trabajar. Es una de las, si no me equivoco, 6 u 8 salas que ya están preparadas para que pueda trabajar esta comisión de expertas. Los 24 expertos aquí, como ven, se están instalando. Hay mucha gente, mucha gente en este salón, en el Salón de los Presidentes, aquí en la Cámara, en el Senado, perdón, en el Congreso de Santiago, lugar donde los 24 expertos van a realizar su trabajo. Sí, donde van a realizar su trabajo, ahí podemos estar viendo a... Por ejemplo, está Alejandra Kraus, está Catalina Nagos, Caterin Martorell, Domingo Lobera, todos expertos que van a conformar esta comisión y tienen la misión de redactar el anteproyecto. Sí, dime. Sí, y recordar que son cosas bien importantes para este nuevo paso, proceso constitucional. Ahí vemos los integrantes de esta comisión experta, que fueron designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, y que también firman este acuerdo para seguir con el proceso constitucional. Recordemos un poquito también la diferencia con lo que va a ser el otro órgano, que tú bien decías, el Consejo Constitucional, del cual se van a elegir los integrantes a través de la elección de mayo. Exactamente, Nico, y además, de estos 24 expertos, 12 son del oficialismo, más la democracia cristiana, electos entre el Senado y la Cámara de Diputados, y otros 12 también son de la oposición, de los partidos de la oposición, Partido Republicano también. Aquí, bueno, estamos viendo ahí a los... Álvaro Lizalde, presidente del Senado, Blasdomir Osevich, presidente de la Cámara de Diputados. Nico, también comentar algo importante, la diferencia, gran diferencia con el proceso anterior, es que acá son tres órganos los que van a redactar, los que van a tener participación en este órgano. Por ejemplo, bueno, está el Comité Experto, y en la tarde también se conforma hoy en la tarde el Comité Técnico de Admisibilidad, que son los árbitros encargados de que se respeten las 12 bases que hicieron, que crearon, que llegaron hasta acuerdo constitucional, digamos, entre los partidos políticos, y también ya, como les comentaba, el 7 de junio ya comienza también a funcionar el Consejo Constitucional. Nico, dime. Recordando lo que ha dicho también, Josefa, quien estamos viendo a esta hora en pantalla, el presidente del Senado, el senador Álvaro Lizalde, lo ha reiterado varias veces, también el presidente de la Cámara Baja, el diputado Mirosevich, y lo que fue esta conversación y este nuevo acuerdo por el proceso constitucional, que la última palabra, podríamos decir, la tiene el Consejo Constitucional. ¿Por qué doy punto en eso? Porque en su minuto, para la conversación entre los partidos políticos, se generaba una complicación, digamos, de que esta comisión experta, que estamos viendo sus 24 integrantes hoy, pudiera tener un piso distinto a quienes iban a ser elegidos democráticamente. Bueno, finalmente se define que existen estos dos órganos, los árbitros, que ven los bordes constitucionales que están establecidos en el acuerdo, la comisión experta, que tiene que generar un anteproyecto de propuesta constitucional, que tiene que ser discutido y deliberado, finalmente, por el Consejo Constitucional. Hay otras etapas luego, una especie de comisión mixta que hay que ir viendo en su camino, pero de todas maneras, este es el primer paso para, Josefa, y ahí te doy el pase, un tiempo que va a ser bastante más acotado que lo que tuvo la Convención Constitucional. Exactamente, así es. En algún par de segundos va a comenzar hablando el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, que ya dijo algunas palabras en el micrófono, vamos a esperar a que comience hablando, y a darle inicio ya a esta reunión, recordemos que, a ver, son las 10 y media de la mañana, en una hora y media más, a las 12 del día ya va a comenzar, ya a las 12 del día va a comenzar esta ceremonia, este acto que, quiero dejar bien en claro, no es un juramento, ellos no van a jurar, pero sí aceptan el cargo, sí, ellos aceptan el cargo, bueno, ahí vemos al presidente del Senado, va a en breve comenzar a decir unas palabras, ahí lo vamos a escuchar, pero, por mientras, claro, comentarles como les estaba diciendo antes, también, esto es a las 12 del día, y a las 4 de la tarde asume el Comité Técnico de Domicilia, algo bien importante, Nico, que no les había comentado, luego de que parte este acto, también tienen que votar por una mesa directiva. ¿Pudimos hablar con algunos de los expertos mientras iban entrando? Creo que pasemos a escuchar las declaraciones para que escuchen también respecto a las expectativas que tienen los próximos miembros de esta comisión de expertos. No, estamos contentos, estamos muy esperanzados, hoy día es un minuto para escuchar, para encontrarnos, para transmitir al país de que no hay espacio sino para conversar, para buscar acuerdos, para buscar un ánimo de unidad, para construir una constitución, proponer una constitución que permita que las chilenas y los chilenos trabajen tranquilamente, vivan tranquilamente, y que sea patrimonio de todos. Y vamos a trabajar muy intensamente, así lo hemos estado haciendo desde que nos hemos estado volviendo para que así sea. Sin duda, este es el inicio de este nuevo proceso, estamos muy contentos, pero también asumiendo una tremenda responsabilidad, que tenemos el honor de ser parte de esta comisión experta, pero también, como siempre he señalado, también tenemos ese deber de poder construir efectivamente para este año una constitución nacida en democracia. Toda la expectativa, sabemos que es un momento muy importante para la historia de nuestro país, así que tenemos que estar todos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, y yo creo que ese es el espíritu que reina en la convención. Yo creo que es un proceso completamente distinto, donde el espíritu, insisto, es diferente, donde los acuerdos van a ser la base del escenario que se viene, porque eso es lo que nos ha pedido la ciudadanía y también, obviamente, nuestro país. Bueno, yo vengo con la esperanza de poder ver que en Chile nos demos una constitución hecha en democracia. Yo no he perdido la esperanza de eso, creo que somos muchos en Chile que tenemos esa ilusión, y me parece que es una ilusión de cualquier país democrático, darnos en conjunto las reglas del juego democráticas. Ahora tengo la expectativa también que aprendamos de las lecciones del proceso anterior. Creo que en eso hay que, espero que esta vez prime la humildad, la capacidad de escucharse, de escuchar al que piensa distinto, y de llegar a un acuerdo, porque una constitución es el acuerdo básico. Pasemos a escuchar al presidente del Senado, Álvaro Lizal, de quien se está refiriendo y le está dando la bienvenida a los 24 expertos. Pasemos a escuchar sus palabras. Y, por cierto, aunque destacados integrantes de un órgano constituyente que va a tener una tarea fundamental, que es precisamente elaborar el anteproyecto que será sometido a consideración del Consejo Constitucional que se elige en mayo de este año. Una vez que, ustedes lo saben, se constituye el Consejo Constitucional, quienes forman parte de la Comisión Experta van a participar del proceso con derecho a voz, pero quienes finalmente van a votar, el contenido del texto que será sometido a consideración de la ciudadanía son aquellos que va a elegir la ciudadanía precisamente en mayo próximo. Pero me parece fundamental dar una señal, y es que el desafío de una constitución así en democracia implica que como sociedad seamos capaces de ponernos de acuerdo en un texto constitucional que sea expresión de entendimiento sustantivo de largo plazo en la sociedad chilena. Las constituciones que tienen enorme legitimidad son aquellas que no se construyen sobre la base de mayorías circunstanciales o diferencias en el marco de la coyuntura política, sino que son capaces de proyectarse en los desafíos de país por décadas, incluso algunas de ellas por siglos. Y, por tanto, del trabajo que ustedes realizan va a depender en gran medida del éxito de este proceso. No solo del trabajo que ustedes realizan, pero en parte importante del trabajo que ustedes van a realizar. Así que queríamos, junto a los integrantes de ambas mesas de las corporaciones, los secretarios generales, y también hasta aquí el secretario general de la convención y el prosecretario, que ustedes ya lo conocieron la semana pasada, queríamos darle la bienvenida en este salón que tiene enorme importancia republicana. Es el salón de los presidentes, que tiene cuadros con los rostros de los 10 presidentes de la República que a su vez han sido presidentes del Senado. Esperamos un tiempo más que sea este el salón de los presidentes y presidentas. Es un desafío que tenemos por delante. De hecho, ustedes van a trabajar en el salón de la sala del Senado, en Santiago, el salón que tradicionalmente durante un siglo funcionó el Senado de la República. Y el cuadro que está a la espalda de la testera es un cuadro que refleja la instalación del primer Congreso Nacional, el 4 de julio de 1811. Y como ustedes podrán ver en ese cuadro, no hay ninguna mujer. Eran otros tiempos. Y hoy día tenemos un proceso constituyente que se va a desarrollar de forma paritaria y con una comisión experta que también tiene un 50% de mujeres. Eso da cuenta de los cambios importantes que se han desarrollado al punto de vista cultural y que es muy relevante, propietar para el futuro.